Estamos de vuelta, esto es CIPSE Noticias más temprano y como cada miércoles le doy la más cordial bienvenida a don Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones. Don Jaime, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? El gusto es mío, sí, sí, gusto también saludarlo a tu auditorio y a tu radio, si escuchas. Muchísimas gracias, don Jaime, y hoy tenemos un caso muy especial porque estamos seguros que muchísimas personas que nos sintonizan se van a poder identificar. Entonces, ¿le parece si leo? Adelante, bienvenida a la pregunta. Aquí dice, buenos días y felicitaciones por su programa. Pidiendo la opinión de don Jaime, en cinco años me caso, pero en cuatro años quiero comprar mi crédito con Infonavit. ¿Qué estrategia me aconseja para que cuando compre mi casa la pague en el menor tiempo y con la menor mensualidad posible? Muchísimas gracias por el consejo. La verdad, don Jaime, es que ese es un caso que estamos seguros que es cotidiano porque muchas personas, sobre todo muchas, que van a empezar una vida en pareja quieren comprar su casa, pero para empezar no saben cómo es el proceso, así que ¿por dónde comenzar, don Jaime? Claro que sí, mira, aquí lo que observo yo más que nada es una actitud muy previsora y una planificación de decisiones, porque habla de que en cinco años se va a casar y en cuatro tener la casa. Quiere decir que para que cuando contraiga matrimonio, él desea ya tener el patrimonio de la vivienda y que este ya no sea un problema así. Gracias. Y otra cosa que también me da a entender que se trata de una persona con mucha organizada y que planifica las cosas desde el momento y que está buscando pagar menos y en menos tiempo. Y eso pues carambas, a veces simplemente vas, te embarcas y de repente pues ya no hay más que pagar a como vengan las cosas. Felicidades por esta persona, este joven que definitivamente. Y sí, formas hay muchas, sí, sí, para poder lograr lo que este joven quiere. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer o esta persona tiene que hacer? Bien, definitivamente que lo que tiene que hacer al estar hablando de tiempo futuro es ahorro. Y formas de hacer ahorro hay muchas, pero buenas, te puedo hablar dos, tres, cuatro, no más. Claro. Bien, ahora don Jaime, ¿él tendría que comenzar a ahorrar o puede comenzar a hacer? No, tendría que empezar a ahorrar porque el crédito lo quiero tener dentro de cuatro años. Y para esto él tiene la opción de ahorrar en su cuenta individual Afore, ahí precisamente él pudiera hacer aportaciones voluntarias y en un momento dado ir guardando el dinero. Sin embargo, yo consideraría que como son ahorro voluntario, siga la estrategia que marca Infonavit. Infonavit también tiene un esquema de que los trabajadores sean activos, no activos, con relación laboral, sin relación laboral, independientes, trabajadores al servicio del hogar puedan hacer aportaciones dentro de Infonavit. Hay un lugar precisamente en su portal que se llama Mi Cuenta y es ahí donde quienes se registren pueden ingresar y buscar ahí donde aparece el cochinito del ahorro. Entonces, ahí pueden ingresan a ese ícono y les va a aparecer una leyenda que dice aportaciones extraordinarias. Entonces, ahí pueden ir acumulando dinero para que cuando llegue la etapa de tramitar el crédito, tengan ya constituido una muy buena reserva, la cual incluso se va a incrementar por razón de los rendimientos que otorga Infonavit. Y que te voy a decir, a veces son mejores que los de la FORE. Entonces, ya cuando llegue el momento de comprar casa, ya tiene un capital por adelante, de tal manera que va a contratar un crédito en el que va a tener un saldo menor por pagar, puede reducirle quizás en tiempo de pago. Y también la otra cuestión que él quiere, reducir mensualidad. Es decir, tener el menor compromiso económico en materia hipotecaria posible para cuando él ya tenga su matrimonio, porque con el matrimonio llegan muchos gastos. Así es, don Jaime. Ahora, una vez iniciado este proceso, ¿cuáles son los documentos que uno tiene que tener para poder comenzar a darle continuidad? Bueno, no, básicamente hay que registrarse en mi cuenta Infonavit. Es un proceso mucho, muy sencillo. Y una vez ingresado a mi cuenta Infonavit, ingresar a donde está mi ahorro, luego aportaciones extraordinarias, y simplemente el sistema lo va llevando y en tres pasos prácticamente se llena una cédula, en la cual le van a emitir una línea de captura que se la mandan al correo electrónico que él registró y prácticamente la imprime y va y paga en todos los bancos, en muchos cajeros y en muchas tiendas de conveniencia. Es decir, opciones para pagar le van a sobrar. Bien, ahora, don Jaime, esta persona que nos escribe toca un tema muy importante que dice la menor mensualidad posible, evidentemente esto dependerá del ahorro previo. Ahora, las personas que ya están embarcadas en esto, que deciden utilizar a partir de hoy su crédito Infonavit, ¿cómo pueden hacerle para tener una menor cantidad? Bueno, hay que hacer pagos extraordinarios, pero hay que ver también si en un momento dado el contrato de crédito prevé la posibilidad de reducción en el pago de la mensualidad por pagos anticipados. Lo ideal siempre también es que cada vez que tengamos un dinerito extra o que guardemos dinero y a fin de año, por ejemplo, cuando tenemos fondo de ahorro, aguinaldo, después de haber guardado el reparto de utilidades una parte, podemos abonarlo a nuestra cuenta y primero asegurarnos que al hacer ese pago anticipado nos reduzcan intereses o nos reduzcan plazos o nos reduzca precisamente la mensualidad de pago. Bien, ahora, don Jaime, ¿qué otra cosa deberíamos saber en cuanto a un caso como este? Bueno, que es muy importante el ahorro y la anticipación es una actitud que poco nos distingue a nosotros aquí en nuestro país. Entonces, se pueden hacer aportaciones desde 5,200 pesos aproximadamente y con máximo de 25 UMAS. Entonces, no hay frecuencia mínima ni máxima ni hay obligatoriedad, pero sí es importante saber que ese ahorro, si no se destina a la compra de una casa, va a poder ser retirado cuando se cumplan 60 años de edad, no antes. Esa es la condición. Entonces, si yo estoy convencido de que lo voy a utilizar en un crédito hipotecario, bien sea con el Infonavit o quizás también para respaldarme, para hacer mi aval con un crédito por una institución financiera, si no lo utilizo para ese propósito, la otra forma de retirarlo va a ser cuando yo cumpla 60 años de edad. Excelente, don Jaime. Como siempre, le agradezco su presencia. Por cierto, si la gente quiere enviarle su caso, ¿a dónde tiene que comunicarse? Con muchísimo gusto. Pueden escribirme a miretiroypension.com y será un placer atenderles, Máxima, si me dicen que vienen de CIPSE más temprano o de su parte. No, imagínense. Va a tener mucha gente que lo va a andar escribiendo. Muchísimas gracias, don Jaime. Un fuerte abrazo. Gracias, don Jaime. Lo esperamos el miércoles. Gracias. Gracias. Vamos a continuar con más información. Vamos contigo, Fátima.